Esri, Saguru, Siddharameswar Maharaj 130 charlas Charla 52 Dios, está impregnando el mundo El santo llamado Egnat, se inclina ante su gurú, llamado Hanardan, y le dice, el sentimiento, de que hay una existencia mundana, se ahoga, cuando yo gano autoconocimiento No es que él, el santo llamado Egnat, no vea el mundo, sino que se da cuenta de la importancia del gurú, que sabe que no hay usted, ni yo Mientras el yo esté allí, todas las otras cosas están también ahí, que queda acaso, cuando el yo no está, únicamente queda Dios ¿Cómo se puede acaso acomodar a Dios, donde tú, con tu yo, estás ocupando el espacio? ¿Cómo se puede acaso acomodar a Dios, donde tú, como un yo, estás ocupando su espacio? Los saludos son apropiados, en tanto que estés allí ocupando el espacio con tu yo Cuando yo, y tú, se han ido, solo existe el sí mismo Uno permanece separado, mientras no realiza el conocimiento de la unidad de todas las cosas Ganapati, o Ganesa, tiene un solo colmillo Esto significa, que está solo consigo mismo Las cosas son numerosas en apariencia, pero todo es unidad Los colores son muchos, pero vienen de un solo color El maestro de todos los colores, es el señor de los colores, Ranganath Pero él es incoloro, donde él está Toda multiplicidad, comienza desde Ganapati La enumeración o el conteo, comienza con él Todo, está contenido en el vientre o seno del uno único En tanto que he salido fuera del uno único, en tanto que estoy separado, soy llamado un individuo, o un jiva Si después de entrar en el reino humano, probamos nuestra humanidad, o ser uno con todos los demás Solo entonces uno se convierte en Dios, o Narayana Nuestro intelecto no es para ganar pan, o comida, sino para lograr alcanzar la autorrealización El signo, o señal, de haber usado el intelecto, es que te has convertido en Narayana Esto, convertirse en Narayana, depende, de la persona que emplea el intelecto El intelecto, es un caballo indomable Uno, tiene que romper el estado indómito de este caballo Uno, tiene que domar o adiestrar este caballo Este caballo, en el cuerpo humano, hace posible alcanzar el estado de Paramatman Pero debes usarlo para este propósito, de alcanzar el estado de Paramatman Ganapati, también es llamado, el destructor de calamidades o problemas Sus cuatro brazos, denotan los cuatro logros ideales de, religión o deber religioso, riqueza, deseo, y liberación del ciclo de reencarnación Oh, señor Ganapati, tú eres la fuente que ilumina, aquellas cosas que dan luz El juicio o discernimiento, sobre la verdad o falsedad, es dado solo por ti Tu visión, ve todo, como Brahman Uno que te entiende, se convierte en la voz de Brahman Y él se vuelve feliz, en la bienaventuranza de Brahman El cinturón o fajín, de la serpiente alrededor de tu vientre, denota sabiduría Se llama, el cinturón de la sabiduría Quien te conoce, no ve calamidades en absoluto Te acercas, al devoto que te gusta, y si hay alguien que no tiene ninguna expectativa de nada, le das la más alta felicidad Le das de tu mano, el dulce deleite de la dicha El lugar más sutil, es tu morada El ratón en tus pies, es muy pequeño Cuando uno tiene la visión o perspectiva del ratón pequeño, uno no debería mirar a la luna Con no mirar a la luna, se significa o se quiere decir, que la esperanza y el deseo no debería aumentar Ganapati, que es sin forma, se ha convertido en el hacedor de todas las cosas Saraswati, significa intelecto Ella, Saraswati, discrimina entre lo esencial, y lo no esencial Por lo tanto, ella, el intelecto, es Saraswati Ella, provoca y activa, los órganos de los sentidos, y por eso se llama Saraswati Ella se entiende o comprende a sí misma, por su propia luz Es su voz, la que habla la verdad, y ella dice que tal discurso es bueno Es por ella, que la verdad se puede expresar en palabras ¿Quién es acaso ese, que es llamado un santo? Uno, que es la personificación de la autoveatitud o estado de serenidad, paz y felicidad Y ofrece oda satisfacción a aquellos que están en problemas, es llamado santo Todos los santos, son dichosos por naturaleza Aquellos que son juguetones de la alegría de la sabiduría espiritual, se llaman santos Los santos, dan descanso a Dios, dentro de ellos mismos La felicidad, y el descanso, no tienen ningún otro lugar, excepto con los santos Ellos, son el océano de compasión Los santos, no ven ninguna falta en las personas Los santos, son los miembros mismos, del absoluto El contentamiento, reside en los pies de los santos Alguien que sirve a los santos, consigue satisfacción y descanso La muerte nunca te visita, sin hacerte sentir penas por tus errores Tu próximo aliento, puede ser tu último aliento Uno, siempre está al tanto de los errores que uno ha cometido en la vida, cuando la muerte es inminente El individuo no muere, sin recordar sus errores Baja la cabeza, y ponla a los pies de los santos Uno, que tiene miedo, tiene ansiedad por la muerte Aquellos a quienes los santos bendicen, se convierten en brahman Y no hay necesidad de hacer ningún trabajo duro para adquirir los cuatro logros, u objetivos, o por usar, para alcanzar la liberación, los cuales son, Dharma, o religión, o deber religioso, que naturalmente produce riquezas Harta, o riqueza, que permite conseguir todos los placeres de la vida Cama, o placer, que produce hartazgo y deseo de liberación Y moxa, o liberación del ciclo de la reencarnación Quien emancipa o libera a todos, es el Paramatman Él, ilumina su propio intelecto, y da una identificación completa, con la realidad Para esto, la fe, es necesaria, y luego, hay luz en todos lados Sin embargo, los individuos, toman el camino de la duda, y están engañados Aquellos que albergan dudas, no obtendrán el fruto de la realización Incluso por la fe, en un ídolo, se ha producido, que uno ha tenido la realización de Brahman Si te inclinas ante un santo solo una vez con plena fe, él te hará sentir igual que él mismo Puedes adorarle al verlo, tocando sus pies, hablando con él, y escuchando lo que dice, o bien ofreciéndole incluso una hoja, una flor, una pieza de fruta, o solo agua Los santos no son afectados por la forma, o por las deformidades, o por el comportamiento mundano Un santo no se ve afectado, por el disfrute de los objetos, o por la renuncia a todo Si tú dices, que alguien está purificado hoy, significará que ayer ese alguien fue impuro Los santos no se jactan o no presumen, de su excentricidad, o de su conocimiento Ellos viven, en simplicidad natural Ellos viven el conocimiento y la ignorancia, como el conocimiento y la ignorancia de sí mismos, y envuelven a ambos, conocimiento, e ignorancia El amor del absoluto, está completamente absorto en él, en el santo, y la sensación de asombro se ha ido La vida entera es una La vida mundana, y la vida espiritual, son una La memoria se ha ido, junto con el olvido La sensación de yo, se ha ido, y el orgullo de descartar la sensación de yo, se ha ido también Cuando la sensación de yo, no existía, ¿qué había acaso que descartar, y qué sucedió? Nada El sueño y la vigilia, se han ido El éxtasis o estado de gran felicidad, se ha convertido en un placer o deleite, en sí mismo Lo visto, se ha ido, junto con la sensación de ver La sensación de ser el testigo, también se ha ido El conocimiento se ha ido, junto con la ignorancia El reconocimiento de ser un conocedor, o uno que conoce, también se ha ido Todo el conocimiento, se ha ido como si fuera un sueño La sabiduría, ha sido completamente absorbida, pero siempre estuvo ahí Pues ella no ha venido del exterior Yo me inclino, ante aquellos que son sabios de esta manera Uno, debe tener tal humildad De lo contrario, la vida se desperdicia en vano Debemos inclinarnos, ante el Sadurú o Maestro Vedalero Por su gracia, somos capaces de ser el Omnipresente, o el testigo de todo, y hemos matado a la muerte, sin matar realmente Él, el Maestro Verdadero, es uno, cuyo cuerpo entero, se ha vuelto hermoso Él es uno, que está más allá de la conciencia del cuerpo, aunque esté encarnado, y en el cual no hay ningún signo de poseer o haber tomado nada Él es uno, que no tiene dudas Él, se ha vuelto completamente, sin dudas Cuando tratamos de convertirnos, en devotos con amor, ganamos divinidad Pues la dualidad, de quien es devoto, y del que recibe la devoción, desaparece Ninguna mente, ha ido o pasado a ninguna mente Eso, no toca a la mente Aquel, ante quien nos inclinamos, se ha convertido en nosotros mismos El observador, o lo que se observa, y el acto de ver, o la observación, son uno, y todas las distinciones han muerto Ahora, cuando todas las distinciones han muerto, ¿quién es Dios, y quién es el devoto? No queda nada Dios, ha perdido su identidad como Dios, y ahora está totalmente penetrando el mundo, sin un sentido separado de piedad La dualidad de Dios y el devoto, ha sido eliminada Ahora, la inconmensurable libertad total, es una servidora para él La dicha de ese estado de libertad total, no puede ser contada El habla, no tiene lugar allí Los sabios Narada, Shuka, y muchos otros, se han vuelto extánticos, o en estado de éxtasis, por esta dicha El agua del río, y el agua de mar, se han convertido en una, mientras que la alegría de estar juntas o unidas, es extrema Solo alguien que experimenta el sentido de la pérdida de la dualidad, puede conocerlo por sí mismo Él, es el rey de los yoguis, y el sol de la conciencia, en la mente humana Esta, es la historia de la liberación El que desee escuchar, debe poner su pie en la cabeza de la mente Debes mantener la mente bajo control, y verificar si lo que se describe, en realidad es parte de nuestra conciencia El señor Krishna, que está separado de la ilusión desde su nacimiento, ha liberado incluso a sus enemigos Él, ha hecho hazañas extraordinarias, en su encarnación Siendo él mismo la totalidad, robó cosas Y era célibe, aunque estaba casado y tenía hijos Todo esto, es muy maravilloso ¿Quién puede acaso alabarlo? ¿Quién puede acaso describir su grandeza?